¿Qué transita la bandera? Pues aquí estoy de nuevo y en esta ocasión voy a hacer un video porque tengo una aplicación que se llama Uber Eats y en esa aplicación puedes pedir comida hasta tu casa como yo tengo un cupón que vale por 100 pesos voy a tratar de pedir algo que cueste más o menos esa cantidad vamos a ver si llega caliente, si llega frío, si sabe rico, si no sabe rico, cuánto tiempo se tarda, todo eso entonces vamos a pedirlo y vamos a ver qué tal, si vale la pena pedir Uber Eats o realmente pues es un fiasco vamos a ver, así es que vamos a hacerlo bueno aquí ya tengo abierta la aplicación y como pueden ver pues hay varias comidas que más que nada son como antojitos por así decirlo pero no sé qué, no sé qué se me antoja vamos a ver, vamos a ver aquí los burritos se llama Burros con Alas Santa Fe y vean este burrito se llama Vete a la Burger se llama Vete a la Burger, está padre el nombre ¿no? como que te mandan a la Burger vamos a ver, mira dice que hay burritos de 13 centímetros y de 27 centímetros o sea que si yo le pongo aquí de 27 centímetros sube a 195 y yo no quiero que suba a 195 entonces yo creo que este no va a ser para mí entonces este no disculpen si escuchan este ruidos pero es que como tengo unos vecinos medio escandalosos y aparte están construyendo aquí al lado pues entonces por eso se escuchan ese tipo de ruidos pero no se preocupen, no se preocupen, no pasa nada sigamos con nuestra búsqueda de la comida ideal en Uber Eats ok, tenemos aquí tortas la castellana Johnny Rockets, que Johnny Rockets es muy bueno vamos a ver que más que me podré comprar con este cupón están las pizzas de Little Caesars, vamos a ver están en 149 pero vamos a ver es una deliciosa pizza con base de pepperoni, cebolla, pimienta, morrón, champiñón están deliciosa salchicha italiana aquí viene todo lo que le puedes agregar pero todo tiene costo extra o sea que no, 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 este no, esto no es para mí no, 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 no Burger Factory Jarachos hasta paletas puedes pedir churros esto le hubiera encantado a mi esposa los churros pero aquí no está mi esposa entonces no nos voy a pedir ahorita estoy aquí en Michiotito Express y aquí miren hay tacos de Michiotito obviamente también hay alambres orden de 450 gramos de alambre alambre de bistec alambre de pechuga alambres mixtos paquete de Michiotito de carnero este cuesta 175 voy a pedir un paquete Michiotito de carnero que me traigan dos refrescos y este aquí como nota le voy a poner la salsa más picosa aquí dice que cuesta 175 pero como tengo el cupón de 100 pesos me debe costar 75 pesos únicamente bueno amigos según llegaba a la 1.49 y ahorita son las 2 de la tarde y todavía dice que están preparando el pedido o sea todavía no lo mandan a la casa todavía lo están preparando ya se tardaron más de media hora en preparar el pedido bueno amigos ahora sí ya está por llegar la comida dice que está a 6 minutos de aquí así es que voy a bajar a la sala para cuando llegue poder decirle que es aquí porque se puede confundir con los números de las casas así es que vámonos a la sala bueno ya estamos aquí en la sala Luna y yo esperando los michiotes entonces yo creo que en cualquier momento va a aparecer por aquí aquí está el Uber Eats entonces vamos a ver qué tal si esa comida llegó caliente llegó fría no lo sé vamos a verlo bueno por fin aquí ya está la comida vamos a ver se siente pesada la comida bueno tal vez es porque tenga los refrescos aquí adentro pero vamos a ver en qué cantidad te mandan la comida vamos a ver si es para una sola persona o para dos personas tal como venía en la aplicación bueno aquí ya está todo por fin afuera y chequense estos limones que me mandaron están súper feos ya están súper pasados por ese motivo no sé si me vayan a gustar pero bueno vamos a probarlos vamos a darles el beneficio de la duda pero ya solamente viendo los limones sé que les vale gorro el cliente en esta empresa bueno las tortillas si vienen calientitas los michiotes también aquí están las salsas los dos refrescos la cebollita y el cilantro vamos a ver qué tal sabe bueno pues ahora sí vamos a darle duro a la comida de seguro mi esposa cuando vea este video se va a enojar conmigo porque va a decir que por qué no la invité pero bueno este video aparte de que era para que yo comiera que no he comido pues era para hacer el video de youtube entonces no te preocupes voy a invitarte a una comida este no no te nojes no te nojes según decía que este era para dos personas pero pues yo lo veo que nada más es para una persona apenas y para mí vamos a ver qué salsa es la que pica más y vamos a ver qué tal está el sabor de estos ricos michiotes siento como que está muy salado como que está muy salada la carne si está bastante salada la carne pero bueno pues el hambre es mucha y mi vergüenza es poca bueno amigos ya terminé de comer los michiotes la verdad es que no estaban para nada buenos se los dije desde que vi los limones me di cuenta que esa comida no era tan buena a mí en lo personal me gusta que los limones estén bien no que ya estén pasados aparte no tenían nada de jugo y bueno esto nos dice una cosa que no todo es como se ve en las imágenes de la aplicación de Uber Eats lo más interesante y lo rescatable aquí es las formas que ahora tienen los negocios de comida para entregar a domicilio antes tú tenías que salir y buscar a ver dónde había comida o cosas así después tenías que fijarte en Google Maps a ver dónde había algún restaurante que eran los que estaban registrados en Google Maps pero ahora con una simple aplicación puedes pedir desde un helado hasta una comida corrida o un antojito puedes pedir prácticamente lo que tú quieras y te va a llegar hasta tu domicilio aquí nada más es saber con quién vas a pedir tu comida pero en este caso yo pedí los michiotes que fue algo económico y la verdad es que no me gustaron casi no me gustaron estaban muy salados pero puede ser que si tú pides otra comida tal vez los de ese negocio si te manden algo muy delicioso yo creo que vale la pena experimentar en pedir una comida en Uber Eats para que tengas una opinión propia de este servicio y bueno esto fue todo por este video espero que mi esposa no me mate y bueno nos vemos para la próxima espero que les haya gustado este video así es que nos vemos para la próxima see you bye